No me importa lo que digas, lo que digan los demás Yo te sigo en todas partes, cada vez te quiero más A mi hermano, mi buen amigo, a mi casa ya volvemos a mi amigo A mi cabello, por el corazón, cada vez te quiero el campeón No me importa lo que digas, lo que digan los demás Yo te sigo en todas partes, cada vez te quiero más A mi hermano, mi buen amigo, a mi casa ya volvemos a mi casa